Salso lógico, 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 a ver animales, cuáles, 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 qué sé yo. La jirafa estira, su cuello que sube, buscando comida, llega hasta las nubes, los moritos saltan, nos están riendo, están imitando lo que estamos haciendo. El pingüino usa... Un día, hace mucho tiempo atrás, cuando todavía podíamos salir de nuestras casitas, me los compré en el sol lógico. Me gustaron tantos que esa Navidad le pedí al viejito pascuero que me trajera otros antifaces. Y como yo me porté tan bien ese año, el viejito pascuero, miren lo que me trajo. Quédense ahí, quédense ahí. Miren para acá, el viejito pascuero me trajo otros antifaces más. Me trajo el de cebra, uno de vaca, y me trajo uno de chanchito. Me trajo estos antifaces. Y yo ahora tengo todos estos. Pero tengo un problema. Que yo salí a jugar aquí al patio de mi casa y mi vecino me preguntó, Tía Paula, tía Paula, ¿cuántos antifaces tienen en total? Y yo solo le dije, yo tenía tres y el viejito pascuero me trajo tres más. Y no supe responderle cuántos tenía en total. Entonces se me ocurrió que hoy día, miércoles 3 de junio, pusiéramos por metas de aprendizaje Aprender a sumar y resolver problemas simples. Para aprender a sumar se me ocurrió una súper buena idea. Y le pedí ayuda al mismísimo viejito pascuero. Lo llamé y le pedí disculpas porque yo sé que esta no es la época en que él nos visita. Pero le dije, ¿sabes qué viejito pascuero? Yo necesito ayuda. Y así fue como el viejito pascuero me vino a visitar. Le dije que yo no sabía ver cuánta era la cantidad total de estas dos cantidades. Y el viejito pascuero me enseñó que sumar es agregar una cantidad a otra cantidad. Y para hacerlo me presentó el símbolo de sumar. Ahora yo les voy a presentar a ustedes cuál es el símbolo de la suma. Este que está acá. Esta cruz que ustedes ven acá es el símbolo de la suma. Y nos indica que tenemos que agregar una cantidad a otra cantidad. Para entenderlo mejor se los voy a mostrar. Miren, yo aquí voy a poner mis tres antifaces que yo me compré en el zoológico. Los que tenía de antes. Voy a poner aquí mi máscara de tigre. Voy a continuar ubicando mi máscara de jirafa. Ahora se me caiga. Ahí está muy bien ubicada. Y ahora voy a ubicar la máscara de elefante. Tenemos tres antifaces. Uno, dos, tres. Ahora voy a llamar al símbolo de suma. Muy bien, símbolo de suma. Y ahora voy a ubicar mi segunda cantidad. Voy a agregar los antifaces que me trajo el viejito pascuero. Acá agregué los antifaces que me trajo el viejito pascuero. Agregué mi antifaz de cebra, de chanchito y de vaca. Ahora agregué tres antifaces más a los que yo ya tenía. Y ahora el viejito pascuero me dijo que los tenía que contar todos. Y así iba a saber cuántos tenía en total. ¿Me ayudan desde su casa a contarlos? Vamos todos juntos. Fuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Niños, tengo seis antifaces en total. Gracias, viejito pascuero. Ahora yo ya sé cómo saber la cantidad total de antifaces entre los que yo tenía antes y los que tú me regalaste después, los que yo agregué. Los junté y los conté todos juntos para saber la cantidad total. Ahora hay algo muy importante. Que a veces encontramos sumas escritas. Y para resolver las sumas escritas tenemos que conocer otro símbolo muy importante. Yo sé que ese símbolo ustedes ya lo conocen porque es el mismo símbolo que usábamos antes para otra cosa. Este símbolo que está acá es el símbolo de igual. Y cuando escribamos la suma lo vamos a poner al final para escribir también el resultado. Miren con atención el ejemplo que les voy a dar. Ya sí saben cuándo y para qué utilizar los símbolos. Ya. El siguiente ejemplo tiene que ver con algo que me pasó hoy día en la mañana. Hoy día desperté con mucha hambre. Mis tripas me sonaban. Y mi mamá me trajo dos manzanitas de color verde. Pero yo seguía con hambre. Entonces mi mamá me trajo después tres manzanitas más de color verde. Y me acordé que yo estaba ejercitando la suma. Entonces escribí la suma. Y lo hice así. Puse las manzanitas que yo tenía primero. La primera cantidad. La escribí allá. Puse todos. Me acordé del símbolo de suma. Y escribí mi símbolo de suma. Más. Luego agregué la cantidad de manzanitas que me trajo después. Tres. Y para ver la cantidad total puse el símbolo de igual al final. Ahora dije ya. Dos más tres. ¿Cuánto dos más tres? Entonces, niños, cuando vi los números escritos me compliqué. Porque se me olvidó cuál es la representación de ese número. Se me olvidó la cantidad que corresponde a cada número. Pero no me hice problema. Fui a buscar un recibiente. Miren el recibiente que me traje. Este juguete que caben cosas adentro. Y guardé diez perritos de ropa. Porque estamos trabajando con un rango numérico hasta diez. Entonces con diez me alcanza. Le voy a pedir a los papás y mamás del kinder que hagan lo mismo para que los niños y niñas no se confundan al resolver la suma. Todos en las casitas van a tener una bolsa o un recipiente con diez objetos en su interior. Pueden ser lo que ustedes quieran. Pueden ser juguetes. Pueden ser perros de ropa. Pueden ser poroto. Pueden ser lápices. Lo que ustedes quieran. Y eso les va a permitir ayudarse para resolver las sumas como lo voy a hacer yo ahora. Pongan atención. Tengo el número dos. Voy a sacar dos perritos de ropa. Uno. Dos. Y me los voy a poner en alguna parte. La vez los voy a guardar en este bolsito. Acá tengo tres perritos de ropa. Voy a sacar tres. Uno. Dos. Tres. Voy a dejar mi recipiente. Y esto también me lo voy a guardar acá. Me voy a poner los dos perritos de ropa aquí en un dedo. Uno. Dos. Ahora me voy a poner los tres perritos de ropa acá. Uno. Dos. Y tres. Aquí tengo mi material concreto. Y ahora voy a decir dos más tres. Y los voy a contar todos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. O sea que dos más tres es cinco. Muy bien, niños. Ahora, para no confundirme y volver a repasar, dije ya. Ya lo hice con material concreto. Pero ahora me voy a ayudar con dibujitos. Y abajo de cada número, dibujé la cantidad de manzanitas que correspondían. Abajo del número dos, dibujé las dos manzanitas de color verde. Y abajo del número tres, dibujé las tres manzanitas de color rojo. Entonces, ahora digo dos más tres y cuento las manzanitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y escribo el resultado al lado del símbolo igual. Niños y niñas, las sumas las podemos encontrar escritas de dos maneras. A veces las sumas se escriben para el lado. En el lado de allá, escribimos la primera cantidad. Ponemos el símbolo de más y luego agregamos la segunda cantidad. Ponemos el símbolo de igual y resolvemos. Pero también, a veces, las sumas se presentan escritas de otra manera. A veces se escriben para abajo. Si se escriben para abajo, la cantidad de arriba es la que representa a lo primero que yo tenía, a la primera cantidad que yo tenía. Pongo el símbolo de más. La cantidad que está abajo representa a lo que yo agregó, a la segunda cantidad. Pongo una rayita y abajo de la rayita pongo mi resultado. Pero hacemos el mismo procedimiento. Vamos a hacer la misma suma que hicimos con las manzanitas, pero ahora la vamos a hacer hacia abajo. Miren para acá. Tenía dos manzanitas más tres manzanitas. Y ahora cuento las manzanitas en total. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y mi resultado sigue siendo el mismo, a pesar que la suma está escrita de una manera diferente. El viejito pascuero va a estar feliz cuando sepa que yo y que todos los niños y niñas del kinder también están aprendiendo a sumar. Uy, ¿y qué significa esto? Chuta. Está el símbolo de suma y está el símbolo de igual. ¿Y estos cuadros qué significan? Está sonando mi teléfono. A ver. ¿Aló? ¡Viejito pascuero! ¡Hola! ¿Qué? ¡Eh! Ya, el viejito pascuero, niño, me está contando que tiene un problema. A ver. Ya, viejito pascuero, cuéntame. ¿Cuál es el problema? Tu esposa tenía dos galletas. ¿Ya? Y luego cocinó cuatro galletas más. ¿Qué? ¡Aló! ¡Aló! ¡Se me cortó! El viejito pascuero me contó que su esposa tenía dos galletas y luego cocinó cuatro galletas más. Voy a utilizar eso para resolver este problema y ver cuál es el resultado y cuántas galletas cocinó la esposa del viejito pascuero. El viejito pascuero me dijo que la esposa tenía dos galletas. Por lo tanto, el número dos lo voy a escribir en el primer cuadro. Ahora voy a agregar la cantidad de galletas que cocinó después. Después cocinó cuatro galletas de Navidad. Y ahora, para que yo pueda resolver este problema, voy a agregar la representación. Voy a usar en este caso dibujitos de galletas. Una, dos, y acá voy a poner las cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y ahora las voy a contar todas juntas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Niños, la esposa del viejito pascuero cocinó seis galletas. Lo voy a llamar y le voy a decir. Aló, viejito pascuero, oye, tu esposa cocinó seis galletas. ¡Qué rico! Ya, chao, viejito pascuero. Niños, el viejito pascuero quedó feliz porque yo le ayudé a resolver su problema. Y ahora estamos listos para ir a nuestra guía de trabajo porque ya sabemos su parte. Lo primero que vamos a hacer en nuestra guía de trabajo es contestar preguntas. Recuerden que para contestar las preguntas tienen que responder solo lo que saben. No hay ningún problema si hay algo que no sepan porque lo vamos a aprender después en el transcurso y en el desarrollo de la guía. Luego de responder las preguntas vamos a resolver una suma con imágenes. Vamos a ver cuántas imágenes hay primero y cuántas imágenes hay después. Vamos a sumar esas cantidades y vamos a escribir el número total al lado del símbolo igual. Luego de sumar las imágenes me voy a dar unos diez minutitos o el tiempo que sea necesario para despejarme y volver a llenarme de energía. Voy a revisar mi pausa activa. Cuando vuelva a la guía voy a resolver sumas con números. Y para resolver estas sumas con números ustedes pueden utilizar su material concreto y además pueden representar a través de dibujo las cantidades que representan los números. Y arribita de cada número hay un circulito. En ese circulito ustedes dibujan tantas pelotitas como el número límbica. Por ejemplo, si está el número dos, arriba dibujan dos pelotitas. Y así van a poder resolver la suma que en la guía se encuentra. Luego de resolver esas sumas con números, niños y niñas van a conocer a dos amigos y a mi mamá. Van a conocer a Carlitos, a Martina y a mi mamá. Y ustedes les van a ayudar a resolver unos problemas. Para resolver estos problemas van a hacer lo mismo que yo hice aquí cuando ayudé al viejito pascuero. Van a escribir la suma y van a resolverla. Una vez que la escriban es ver cuál es el total y responden la pregunta. Finalmente van a responder sus preguntas de cierres y evaluar su actividad. Ahora voy a dejar mi material concreto ahí. Voy a ir a buscar mis antifazes de animalitos y me voy a despedir de ustedes. Mandándoles un besito. Grande, niños y niñas del Kinder, trabajen bien concentrados en su guía. Y para despedirme me voy a poner mi antifaz de cebra. Y los voy a dejar con la canción del zoológico para que ustedes bailen este ratito antes de ir a la guía de trabajo. Un besito grande, niños y niñas. Y nos vemos en un próximo video educativo. ¡Chau! La jirafa estira su cuello que sube, buscando comida, llega hasta las nubes. Los moritos saltan, no se están riendo, están imitando lo que estamos haciendo. El pingüino usa un hojín todo el día, se saca la pelusa, va lo de su tía. El oso grandote se rasca la oreja, saluda a la cigüeña y a la osa vieja. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? La foca muy loca está en el agua fría. No toma la sopa y por eso se resfría. El rinoceronte es un mastodonte. Que vive en el agua y no usa paraguas. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo?